7 de la actual temperatura, bueno durante esta semana compartimos desayuno con todos los candidatos a intendente o con casi todos está el doctor Lunghi con nosotros, ¿cómo le va doctor? ¿Cómo está usted? ¿Qué tal Claudio? ¿Cómo estás? ¿Cómo llega el final de la campaña? No, llego bien pero un poco atareado y con mucho movimiento porque no te olvides que no puedo dejar de gobernar, no puedo dejar de firmar no puedo dejar de atender a las personas que a la mañana quieren hablar conmigo ya de temprano estuve hablando con dos jovencitas, con chiquitos que tienen algún inconveniente en la casa con la lluvia, bueno que vamos a ver cómo podemos solucionarlo a través de entrega de alguna chapa bueno de lo que es, eso hay que mandar la parte técnica pero directamente ya a las 7 y cuarto de la mañana me estaban esperando a la salida de mi casa para traerme el problema que no lo veo ¿Se encuentra con gente a la salida de su casa? Sí, que la gente te busca con mucho gusto es una obligación nuestra estar a disposición de la gente pero eso, vos le agregás a la campaña, se te va complicando un poco te vas agotando un poco más rápido Hoy es el cierre hoy se cierre en la Cámara Empresaria a las 20 horas, espero que nos acompañe mucha gente va a ser un acto muy emotivo, muy lindo y aparte hay que ser también muy sincero es mi último acto de campaña como candidato ¿Y cómo lo vive? Bien, todos los ciclos terminan así que como candidato es mi último acto después acompañaré a los candidatos que vayan surgiendo sin ningún tipo de problema pero la ley indica eso y aparte la parte biológica también lo indica Perdóneme que me adelante cuatro años ¿Usted es de bendecir a algún candidato? ¿Se imagina bendiciendo a algún candidato del radicalismo o no? Te diría que hay que esperar el tiempo y hay que esperar, como te puedo decir, en cuatro años en la Argentina, en la provincia de Buenos Aires y en Tandil pueden pasar muchas cosas interiormente tengo alguna preferencia por supuesto, pero hay que esperar su momento Siempre nombró tres, cuatro ¿Sigue, digamos? Sigo en la misma postura, pero bueno, primero no terminamos esta etapa No, ya lo sé, pero ya estaba Así que no... Pero siempre vos si sos de Boca y River pensás quién va a ganar yo ya sabía que ganaba River Ganó Boca el último partido igual Sí, bueno, pero los números no le da Sí, eso es verdad Pero hay muchas cosas antes ¿A usted los números le dan? ¿Los números para esta elección? Sí Yo ya he dicho que nosotros vamos a ganar mucho más ajustado con un voto humilde y sencillo de la gente y de mi parte con mucha gratitud Esto es lo que yo a través de caminar a través de hablar con la gente a través de recorrer unos cuantos días con bastante frío y con algún problema de laringe que, bueno, me transmite la gente Esto no es una encuesta de ninguna persona, viste, especialista como tenemos en Tandil Es la encuesta que yo te puedo decir que privada que la hago con el afecto, el cariño de la gente y a veces vos querés seguir caminando porque tenés que seguir entregando boletas o tenés que seguir entregando tu propuesta y bueno, te retienen para seguir charlando pero no para exigirte ni para conversar por el Tandil de cómo está que está muy lindo quédese tranquilo la verdad que no hay comparación es una ciudad que se vive tranquilo hay posibilidad están los parques están los paseos todo lo que es salud está bien se atienden bien tenés hospital de niños que funciona perfectamente y todo eso te lo cuentan entonces vos decís vos no estás hablando vos estás escuchando y si vos escuchás que te mientan para qué te lo van a decir entonces esta es la conclusión que yo saco y donde también hay que decir ciertamente que bueno, el peronismo esta vez va todo unido y va a tener mucho más fuerza ¿no? esto es cierto eso sumado al arrastre que pueda tener a nivel nacional sí siempre hay el arrastre pero Tandil siempre ha votado distinto hay mucho más conciencia hay mucho más corte no es solamente que vote a los partidos tradicionales acuérdense de la época de Sanateli es una ciudad que vota de otra manera es más pensante resuelve en el cuarto oscuro a lo mejor lo resuelve los dos días antes y viene pasando de hace más de 30 años ¿no? puede cambiar no te voy a decir que no pero puede cambiar porque te repito el caso que típicamente de Sanateli este contra los dos partidos tradicionales la gente votaba para un lado y votaba para otro después localmente ¿no? sí, sí usted mencionó que dentro de las cosas buenas que le mencionan el hospital de niños hace un ratito usted estaba acá en el estudio cuando hablábamos con la arquitecta Marta de Rico ¿quiere decir algo del tema que hablábamos con Marta de la falta de agua caliente en el hospital? no, no no quiero dejar de preguntar no, no, con mucho gusto le presto mucha atención al tema a veces una de las cosas que hay que cambiar es la carta orgánica que vos puedas hacer compras más directas que siempre estés controlado porque todas las personas los funcionarios públicos la plata no es nuestra ¿está claro? pero a veces la licitación te traba te traba porque vos tenés que hacerla 15 o 20 días que tenga que ser de mucho menos tiempo para superar estos problemas mucho más rápido tiene más de 110 años el hospital el hospital se ha reparado muchísimo pero por momentos hay algunas cañerías que no se han reparado porque indudablemente funcionan y cuando vos haces la guardia que es una guardia hermosa es prácticamente del siglo XXI tecnológicamente con todo salió 11 millones de pesos cuando nosotros habíamos hecho un presupuesto de alrededor de 6 millones de pesos pero con las devaluaciones y las inflaciones poder terminarla salió esa plata entonces a veces lo que anda todo bien esperás un poco no haces una reparación total pero nosotros hace muy poquito reparamos todo el gas vos recordarás reparamos toda la parte eléctrica con tableros eléctricos nuevos por más de 3 millones y pico de pesos ¿por qué? porque cada vez que vos conectás la tecnología que cada vez es más la que tiene un hospital tenés que tener mucho más potencia para que no te salten la electricidad porque a su vez tenés que tener cuidado y eso se tiene mucho cuidado porque las incubadoras vos estás con un chiquitito que con la electricidad te llega el oxígeno la terapia intensiva lo mismo entonces es todo un mecanismo y se te puede a lo mejor quedar un tramo y en un momento dado se corta y ahora vas a tener unos 20 días entre licitación la empresa que gana y todo con algún inconveniente de gas que es justamente en la sala segunda y tercera que yo creo que ahí está el problema el resto no no es en el 100% del hospital así que habrá que hacerlo sectorizado hacer un a lo mejor la parte después que se coloca un mejor mantenimiento pero te diría que tiene sus años nosotros lo vamos a seguir mejorando yo ya he planteado que hay que hacer dos pisos nuevos con 15 camas cada piso con baño privado y pieza privada y una sala de terapia intensiva con cuatro camas para que vos no salgas de la terapia y vayas directamente a una sala sino que pases por una sala de terapia intermedia está hecho el estudio está hecho el proyecto es una de nuestras propuestas que le va a hacer muy bien al hospital y que por supuesto va a seguir creciendo y los consultorios externos los vamos a llevar todos al primer piso en Pellegrini y Paz donde ya se hizo el planta baja para dejar el hospital para la atención del segundo y tercer nivel que es segundo y tercer nivel para la gente es segundo nivel son los estudios tomografía ecografía y tercer nivel es internación ¿no es cierto? y terapia para que tengas un hospital con menos movimiento de gente que no esté en los consultorios externos que por supuesto lo vas a poder mantener mucho más higiénicamente limpio no va a haber tanto ruido porque por ahí vos te operás de una hernia y te dormiste y cuando hay tanto movimiento de gente te despertaron y después no te podés volver a dormir y es una operación simple o sea los consultorios externos es mi idea total y es mi propuesta de sacarlos del hospital y vos tenés para estudio y para internación y los hospitales que hoy andan bien son sustentables y funcionan son los que tienen alrededor de 150 camas porque cambió la medicina y va a seguir cambiando gracias a Dios hoy te operás todo por la paroscopía ¿qué quiere decir? que tenés un cambio de cama mucho más rápido la rotación no necesitas un WEME como tenías de 7, 8 pisos en Capital Federal que fue insostenible porque no es sustentable un hospital de más de 150 camas no es sustentable ¿hoy cuánto tiene? hoy estamos en 115 más o menos hoy es todo totalmente tecnología hoy es totalmente y vos te hacés su operación de menisco una operación de vesícula una operación de fibroma ya se está operando corazón a través de la paroscopía entonces eso es la alta complejidad y eso es nosotros estamos operando por la paroscopía y mucho y eso es lo que tenemos que invertir para tener un hospital donde no haya ciudadanos ni de primera ni de segunda se atienda todo el mundo que quiera igualitariamente sin inconveniente fíjate lo que está pasando en Chile que todo el mundo paga acá el que puede pagar algo deja como una contribución y el que no puede no paga absolutamente nada y el que no quiere no paga absolutamente nada pero yo quiero un hospital que sea igualitario para los que tienen y los que no tienen depende de cada uno el compromiso moral que si vos tenés algún dinero entregues en parte algo ya que a veces un accidente cae siempre en el hospital porque vos tenés siete médicos de guardia en cambio en lo privado vos tenés un médico de guardia y el teléfono ahí a vos te están esperando siete médicos un clínico dos clínicos dos cirujanos un ginecólogo un traumatólogo y después tenés todos los servicios que son que está de guardia hemoterapia de guardia la parte radiológica y de guardia la técnica que hace tomografía está el doctor Miguel Ángel Lungui compartiendo el desayuno con nosotros vamos a hacer una pausa último día de campaña mañana a las ocho de la mañana empieza la veda hoy es el ciclo mañana vengo a convencerte ya creo que cada uno más o menos está convencido me parece igual como vos sos popular pero mañana tenés muchas horas en el aire pero tiene que ser antes de las ocho porque ya después no lo es privado de bolsillo te pongo la boleta eso no es feo eso que acaba de decir eso no es feo en la mano directamente bueno pero para que no la vea que vos no tengas ningún problema ya está hecha la elección doctor se queda un ratito más con nosotros está el doctor Miguel Lungui con nosotros antes de la pausa Sandro Sanitario mire hablando de si necesita caños para el hospital acá está Sandro Sanitario que tiene todo el doctor Miguel Ángel Lungui ¿cómo vive usted sabemos que hay cábalas ¿cómo vive usted cada día de elección? ¿qué es lo que hace hora por hora? más o menos siempre lo mismo no, tanto no hora por hora no yo viste estuve no yo no es cierto nosotros íbamos a un campo de Iraola a comer un asado mi familia la familia de Horacio Ceballos que era el dueño del campo por supuesto y la familia de Juan Pablo Frolic y lo pasamos ahí primero votando y después con los chicos y todo dormíamos la siesta con Juan Pablo en distintas camas aclarémoslo este y bueno hubo la desgracia que la verdad ciertamente un amigo una excelente persona falleció el año pasado a los 61 años la verdad que muy joven y bueno quedamos un poco ahora que nos estamos juntando en casa Juan Pablo vamos a votar este y siempre fui con mis nietas pero resulta que ahora mis nietas ya pasaron los 18 y son fiscales claro te das cuenta entonces voy con Juan Pablo y alguno más votamos y bueno y después andaremos ahí iremos a ver alguna mesa o estar en el comité hasta las 6 que nos juntamos siempre en el libertador a ver a recibir las primeras planillas de cada mesa y bueno ir sumando las encuestas los números lo que va llegando doctor como cree usted que está la ciudad que diagnóstico hace de la ciudad que usted gobernó durante todos estos años y cuáles son los principales puntos en los cuales todavía cree usted que hay que seguir trabajando más bueno yo te diría no palabras mías sino palabras de la CONICET que yo no le pagué y que el municipio no tuvo nada que ver que es un equipo técnico científico que dice que la ciudad de Tandil es una de las ciudades con mejor calidad de vida del país por supuesto ciudades intermedias yo creo totalmente en eso la veo bien a la ciudad la veo progresando muy rápido vos hoy tenés 2500 cuadras de tierra y tenés 900 cuadras de asfalto cosa que tenemos que seguir trabajando y eso se da por el gran crecimiento tenés una ciudad que es limpia tenés una ciudad que es segura que hay robos pero no hay violencia no existe lo que pasa en otros lugares hoy vos podés salir a dar la vuelta al dique por una senda a las 10 de la noche y no pasa absolutamente nada o sea estamos en una ciudad privilegiada con una economía diversificada que eso hace que cuando exista algún desbalance que en la Argentina existe la otra te la ayuda ahora por ejemplo tenés la industria del software que va a andar muy bien y que la semana que viene Globan va a ser una conferencia de prensa donde informa que va a ser un edificio inteligente en la calle Pinto entre Paz y Santa Marina y va a ser el edificio emblema de Globan una empresa que cotiza en la bolsa de Nueva York así que yo estoy muy conforme hay que seguir trabajando siempre falta algo algo que tenemos que trabajar muy fuerte es con la movilidad urbana con la educación en las escuelas en todo lo que sea la parte vial con respeto nosotros a todas las normas que tenemos hemos puesto 120 semáforos y tenemos una cantidad de accidentes que excede que no quiero que esto pase tenemos que terminar y conseguir la playa de camiones que estamos buscando comprar directamente el polo logístico vos tenés en Tandil 7500 camiones que paran en todos los lugares y eso tienen que ir todos a una playa de camiones para primero para lo que es la ciudad y segundo para seguridad tenés 75.000 autos prácticamente si vos analizás hay dos autos por familia y tenés más de 30.000 motos y la mayoría no cumple las reglas en dos años hemos escuestrado 2.900 motos no sabemos dónde ponerlas ahora nos autorizó la justicia porque eso va a la justicia cuando vos secuestras que podemos compactar más de un año así que vamos a empezar a compactar motos esto es algo que nosotros tenemos que profundizar estudiar con el acuerdo del bicentenario que se está estudiando con el consejo del liberante si es necesario con talleres porque es un tema que a mí me preocupa y nos tiene que preocupar a todos y también tenés otro detalle que nuestras calles son de 9 metros son calles angostas que eso también dificulta lo que es la movilidad urbana tenemos que seguir trabajando con seguridad tenemos que seguir poniendo cámaras tenemos que terminar el edificio que ya empezamos en Belgrano entre entre Paz y Santa Marina también tenemos que llevar todo eso video vigilancia a todos los pueblos rurales porque yo te comunico y opino que los pueblos rurales nuestros van a ser muy importantes ya Gardei cambió totalmente cuando ingresé al gobierno no llegaba a vivir más de 450 personas hoy están viviendo 1100 personas con un acceso excelente y en 15 minutos estás en Tandí va a pasar lo mismo con Azucena va a pasar lo mismo con Azucena lo que Azucena es un macizo de tierra que hay que urbanizarlo y ahí entramos en el problema como tenemos el problema en el parque industrial que nos falta terminar lo que son los lotes que te lo han dicho todos los candidatos y necesitamos construir por supuesto más viviendas pero viviendas sociales hemos licitado y está en estudio la compra de dos manzanas y hemos firmado hace una semana el primer paso con el tuto de la vivienda para 40 casas en la primera etapa y después seguir con dos etapas más de 40 por supuesto hay que esperar las 40 casas tan firmadas así que eso no va a haber ningún problema las otras 80 que están prometidas en un acta no en la firma que pasa con lo que quiera hacer el gobierno nuevo que asuma pero esto es también una de las prioridades que nosotros tenemos que tener por el gran crecimiento que tiene Tandil que se ha mejorado mucho porque no lo dicen pero nosotros con Juan Pablo Flory que fue el que trabajó mucho hubo 7 asociaciones que obtuvieron 700 lotes que no es poco a través de la ley de hábitat si lo hemos charlado mucho con Juan Pablo y es un trabajo que hace excelente y que lo vamos a seguir haciendo no es que hemos hecho 15 o 16 casas no más no se ha trabajado lo que pasa que vos tenés un presupuesto que siempre es rígido los presupuestos municipales no tenemos no podemos emitir bonos no podemos sacar crédito y la prioridad mía siempre ha sido salud y hoy tenés un presupuesto en salud de 1.100 millones de pesos anuales con 5 hospitales 14 centros de salud y 5 salas de primeros auxilios Doctor lo tengo que despedir si quiere invitar para el acto de esta noche con mucho gusto te agradezco que me des esta oportunidad e invitar a todos vamos a estar no mucho tiempo una hora posiblemente el único que va a hablar soy yo así que no los voy a aburrir mucho hay una linda presentación con los videos hacer un encuentro conversar y hacer el cierre de la campaña de las elecciones del domingo y ciertamente si me quieren acompañar porque es mi mi último cierre de campaña como candidato en la cámara empresaria en la cámara empresaria en Mitre Doctor muchísimas gracias no gracias a vos Claudio gane digamos se consagre intendente o no la semana que viene nos volvemos a encontrar si si como no o sea la democracia es madura y la democracia hay que respetar tanto al que gana como al que pierde y después definitivamente hay que trabajar juntos gracias doctor el doctor Miguel Ángel Lunghi candidato a intendente hacemos la pausa seguimos nosotros en Tandil Despierta Música 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 Música